Dieron inicio a los trabajos de la cuarta sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México, que tiene como sede la ciudad de San Luis Potosí con el tema de cultura y turismo como impulsor de la economía municipal. En este evento, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, es anfitrión de presidentas y presidentes municipales, directoras y directores de turismo y cultura de 23 municipios capitales de la República. El jefe del gobierno de la capital recibirá a los alcaldes y alcaldesas con quienes sostendrá reuniones bilaterales. El objetivo de esta cuarta sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México es intercambiar experiencias exitosas sobre la promoción cultural y turística de los municipios del país, principalmente para lograr reactivar la economía mexicana después de la pandemia del COVID-19. El alcalde Enrique Galindo aseguró que la realización de esta sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México representa un reconocimiento para los esfuerzos que se han hecho en San Luis Potosí para reactivar la economía local a través de importantes eventos como el Festival San Luis en Primavera, los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos o el Gran Fondo Nairo México 2022. Este evento comenzó con meses de trabajo en materia de cultura y turismo y se realizará el panel de turismo como motor del desarrollo local con el ingeniero Joan Basolas Farrerons, vicepresidente de la Organización Mundial de Turismo, y Armando Bojorquez, presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina. También se realizará una ponencia de José Antonio Centeno Reyes, presidente nacional de la Cámara Nacional de Industria de la Transformación. Posteriormente se realizará una rueda de prensa para presentar las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo. Entre otros presidentes municipales, en este evento participaron el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.